Las medidas de protección para la niñez y adolescencia ante la pandemia del coronavirus debe de ser asumida por la familia y la comunidad, dijo Jorge Mendoza, vocero de la Federación de ONG que trabaja con niñez y adolescencia en Nicaragua, CODENI, quien considera que las clases presenciales deben de ser suspendidas. Todas las organizaciones de CODENI estamos sumamente preocupados por la adopción de medidas efectivas de protección a la niñez y la adolescencia. Nosotros creemos que en principio el llamado que han hecho varias organizaciones internacionales, el llamado de la Organización Mundial para la Salud de suspender las clases porque es preferible salvar la vida de los niños que tenerlos en un espacio que permite mayores riesgos de contagio es una medida que debe de tomar ya el Ministerio de Educación. Jorge Mendoza dijo que CODENI emitió una alerta permanente para monitorear las medidas de seguridad para la niñez nicaragüense ante la pandemia, sobre todo porque ya se reportan dos casos. Posteriormente estas medidas de protección y de prevención deben de ser asumidas por la familia y por la comunidad. Hay que hacer caso de todas las recomendaciones que los científicos y las organizaciones internacionales que dan seguimiento a la pandemia en el planeta han estado haciendo particularmente sobre las tres estrategias o las tres medidas que se deben de tomar. Una de ellas es el tema de la reducción de la movilidad humana, evitar el distancia, promover el distanciamiento social y la tercera es el quedarse en sus casas. Nosotros creemos que el quedarse en sus casas, particularmente porque es el lugar donde el padre de familia puede atender de manera más personalizada esas medidas de higiene y de protección, es más fácil por el acceso al agua, recordando que muchas de las escuelas en nuestro país, casi 4.500 escuelas, 5.000 escuelas no tienen agua potable ni tienen instalaciones higiénico-sanitarias. Es por eso que es preferible suspender las sesiones presenciales de clases y dar seguimiento a agenda y en aquellos colegios que también es mínima la cantidad de colegios que tienen acceso a Internet lo puedan hacer en línea o a través de plataformas virtuales de aprendizaje. En el caso de la mayoría de las escuelas lo que hay que elaborar son agendas que permitan hacer un seguimiento a los estudiantes con una presidencialidad mínima o de manera definitiva suspenderla. Para Noticias 12, Castalia Zapata.